¿Qué es el Código Ético? Establecer nuevos criterios de conducta es el objetivo del Código Ético que recientemente ha presentado comisiones obreras basado en nuevos valores éticos. Las malas prácticas que dañan a nuestra sociedad no tendrán cabida con el Código de Conducta que velará por la integridad en el seno del sindicato. Lo que incorpora el Código Ético era algo que ya estaba en la cultura y en la filosofía de la propia organización, pero necesitábamos mucho más rigor, mucho más control, fundamentalmente para que de verdad se aplicara por todos. Vamos a ser totalmente transparentes, por lo tanto, todas nuestras cuentas se van a publicar, todas las actuaciones que hacemos van a estar colgadas en el portal de transparencia. Se incorporan muchas novedades, a destacar la limitación de mandatos, políticas de integridad y control interno, cómo se deben utilizar los derechos sindicales o cómo se regulan y renuevan los órganos de dirección del sindicato. Adaptar nuestra normativa interna, también nuestras maneras de proceder en función de los valores de comisiones obreras a los tiempos en los que estamos viviendo. Comisiones obreras fuimos de los primeros y desde luego vamos a seguir siéndolo en la regeneración democrática del conjunto del país empezando por nosotros mismos. La apuesta por la transparencia queda servida. El código de conducta que vela por la integridad será un ejemplo claro en el seno de nuestra organización.